Revisamos el panorama internacional en Perú. La inversión pública subirá en un 5% para esta gestión. Interrogante pregunta, ¿cómo afecta la inestabilidad política al ciudadano de a pie en Perú? Según la vicepresidenta Mercedes Araos, del 100% de la inversión en el país, 63% es privada nacional, 22% pública y 15% extranjera. Más del 94% de las empresas peruanas son micro y pequeñas, son las que dan más empleo, justamente. Por lo tanto, si hay crisis política, hay afectaciones negativas para todos. Por esto, el gobierno nacional decidió subir la inversión pública, según información del Ministerio de Economía y Finanzas. En el séptimo mes del año, la ejecución de la inversión pública alcanzó los 1.258 millones de soles, unos 379 millones de dólares. De acuerdo al informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2019-2022, la inversión pública en el 2019 crecería 4,5% y luego el ritmo de ejecución se incrementaría 10,7% en el 2020. La cuestión es que fueron los gobiernos locales los que registraron una caída del 37,9% frente a igual mes del año 2018.